Pues he estado ocho años y medio en Panamá, que es lo primero que, mirando hacia atrás, me llama la atención. Alguna persona me hacía notar que el nuncio, Mons. Laboa, que parece que estuvo aquí una vida entera, estuvo siete años. Yo llevo ocho y medio. Yo bromeando decía, como siga más tiempo, me van a confundir con el canal de Panamá. He estado muy a gusto. Han sido años muy intensos. He tratado de involucrarme mucho con la vida del país y de la iglesia. He visitado mucho el interior, las distintas parroquias, comunidades. Ha sido un tiempo muy interesante. Yo me lo llevo, me queda en el corazón un pueblo noble, un pueblo por el cual me he sentido muy querido. Yo eso no tengo, sino que dar gracias a Dios y darle gracias a ustedes. Bueno, aquí, digamos, Panamá queda pendiente lo de la jornada de juventud. Hasta este momento, ¿cómo está el poder operativo y cómo queda lo dejo usted? La organización no la lleva directamente a la anunciatura, la lleva el comité organizador local, que depende del arquidiócesis de Panamá. Obviamente, la anunciatura tiene que ver, sobre todo, con la parte, luego, ya de visita del Papa, porque el Papa lo tendremos aquí cinco días. Pero es todo un proceso. Yo he hecho mi parte hasta que se consiguió y me sentí muy honrado que el Papa nos diera ese regalo. Porque este país todavía no es consciente del regalo que Dios nos ha hecho a través del Papa. O sea, ustedes no saben lo que es que yo llegaba a Europa y me decían, ¡Ah, Panamá! ¡Ah, Panamá Papers! ¿Usted tendrá alguna sociedad? Tú llegas hoy a Europa y todo el mundo te dice, ¡Ah, Panamá! ¡Ah, la jornada de un día de la juventud! ¡Ah, sí, estamos organizando! Ha cambiado absolutamente la manera de ver a Panamá en el mundo entero. Van a ser tres años hablando de Panamá en positivo, me toca ahí, no es... Pero sí que a este país yo no dejo de decirles una cosa. A este país yo he visto que ustedes tienen muchísimas potencialidades que a veces no las saben valorizar. Hay cosas que son enormes. Por ejemplo, en la República del Congo, las tres guerras civiles que hubo, y ustedes no saben lo que es una guerra, eso es una gran suerte, las tres guerras civiles nacieron en procesos electorales porque allí no estaba, aquí estaba muy mal hecho. El mismo que tenía que ser el árbitro era de una parte. Yo llegué aquí, ustedes tienen un tribunal electoral que es la envidia del planeta. Pero a ustedes les parece que eso es parte del paisaje. O sea, el genio lo sabe valorar. Entonces yo digo, valoren lo que tienen y tienen cosas muy buenas. Por supuesto que hay cosas que mejorar, pero yo cuando a veces oigo ciertas voces de que esto es el desastre de los desastres, digo, oye, ¿esta gente dónde vive? O sea, este país no es lo que a veces yo escucho a los panameños decir. Por lo cual, yo he dicho muchas veces que creo que el mayor enemigo de los panameños muchas veces son ustedes mismos los panameños. Porque no saben leer lo que tienen. Y cuando uno llega de fuera tiene el ojo más fresco para ver las cosas positivas que hay y son muchas. Pues miren, que me voy muy emocionado. Porque yo no dejo de decir que yo sabía que en este país se me quería. Pero lo que estoy viviendo estos días no me imaginaba que me querían tanto. Estoy recibiendo unas muestras de afecto y de aprecio que de verdad me están dejando enormemente sorprendido y me voy muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.